Te presentamos Décor Look, la nueva forma de que tus proyectos hechos con décor cerámica sean vistos por todos. Que los vean es muy fácil. Sigue estos pasos para que todos se inspiren con tu creación. Toma tus fotos o videos y públicalos en tu Instagram. Etiquétanos e inmediatamente nos llegará la notificación de que hemos sido mencionados. ¡Y listo! Le damos Aceptar y quedan publicados. Podrás verlos en tres lugares. En nuestro Homepage, en nuestro Catálogo de Productos y en nuestra Página de Comunidad. Tu creación merece ser compartida con todo el mundo. Así que anímate, etiquétanos y con Décor Look, inspiremoslos a todos.